¿Qué tal, Lu? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Iban a exceso de velocidad y sin las medidas de seguridad requeridas. Eso los delató. Con el operativo Puma en la colonia Arón Joaquín, policías de Guadalajara detuvieron a dos hombres que viajaban en una motocicleta y les aseguraron una pluma pistola. Oficiales del Escuadrón Motorizado Gamas patrullaban en las inmediaciones de José Santana y José María Iglesias cuando vieron a dos hombres que circulaban a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta. Los sujetos vieron a los policías y arrojaron un objeto metálico y trataron de escapar, pero los uniformados los interceptaron. El objeto que arrojaron resultó ser un arma de fuego tipo pluma con un cartucho útil, aparentemente calibre 22, por lo que fueron detenidos. Los sujetos dijeron llamarse Adán César, de 37 años de edad, e Israel, de 28, y fueron llevados ante el Ministerio Público. Finalmente, comentarles que con la localización de dicha arma, en lo que va del 2023, la comisaria de Guadalajara ha hecho el aseguramiento de 20 armas de fuego tipo pluma en el municipio. Hasta aquí les dejo mi reporte, Lu. Gracias, buenas tardes.